La siguiente sección que veremos es la de las imágenes que tenemos aquí, las primeras imágenes que se ven y que muestran la propiedad. Aquí es importante señalar que las cinco imágenes que vemos aquí, las dos de la izquierda, dos en la derecha y la de en medio, todas las imágenes están en forma vertical. Entonces ahí será importante tener imágenes que estén de forma vertical para poner aquí. Si pones imágenes que están de forma horizontal, eso va a deformar un poco la forma en la que está organizado o diseñado esto. Entonces sí será importante tener algunas imágenes o poner las imágenes que estén en forma vertical aquí para poder mantener este tipo de presentación. Todo lo que tenemos que hacer para cambiar las imágenes, porque es lo único que tenemos que hacer aquí, simplemente cambiar las imágenes. Vamos a dar clic aquí. Cuando se abre la ventana, simplemente vamos a dar clic en la imagen misma o aquí en el engrane. Vamos a dar clic aquí. Y entonces simplemente escogemos otra imagen. Y como podemos ver, ya se subió la imagen a esa sección. Entonces es importante entonces dar guardar aquí. Y recuerda que siempre también tienes que hacer el guardado de aquí. De esa manera se quedan guardados los cambios de forma permanente. Y así sucesivamente con cada una de las imágenes. Simplemente vamos a dar clic a cada una de ellas para que se abran los controles. Damos clic en el engrane para los ajustes. Damos clic a la imagen. Y entonces escogemos otra imagen. Si no la hemos subido, la imagen, si todavía no está aquí nuestra biblioteca de imágenes, entonces la tenemos que subir. Vamos a dar clic aquí. Seleccionar un archivo dentro de nuestra computadora. Y entonces se sube. Una vez que se haya subido y una vez que ya esté aquí, simplemente se selecciona esa imagen y se hace el cambio. Recuerda guardar aquí y luego guardar aquí.